Salió navegando chan, con su vieñona dominga Salió navegando chan, con su vieñona dominga Y se le paró la nave, en el puerto de Mandingo Yo te digo mora linda que venga conmigo a gozar En la calle de La Habana mamita te pongo a gozar Yo soy como el aguacate, que en el cajo me maduro Yo soy como el aguacate, que en el cajo me maduro Si no me cogen a tiempo, me caigo y me rompo el brazo Yo soy de Mayari Guantanamo Yo te digo mora linda que venga conmigo a gozar En la calle de La Habana nosotros vamos a barachar Yo soy de Mayari Guantanamo Yo soy de Mayari Guantanamo ¡Pedurí! 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 Gracias.